Amigos que tal buenas noches, estamos aquí esta noche en la Calzone y que aquí tenemos una persona muy importante la que realiza los eventos Estamos transmitiendo en Tu Enlace TV, un programa producido por Guerrilla Marketing Y tenemos aquí nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ángel López, para toda la gente ya sabe, estamos para servirles Ángel López, cuéntanos qué es lo que haces y a qué te dedicas aquí en la Calzone Pues más que nada lo que hago aquí es animar lo que es el jaripeo Tratamos de traer un espectáculo cada día más limpio para que la gente se divierta La verdad Calzone se preocupa por las personas, quiere brindar buenos espectáculos, trae a diferentes artistas Y de igual manera pues yo pienso que tengo los fundamentos para tratar de avanzar Tratar de llegarles algo bueno a la gente, para que se divierta Porque este es un evento familiar en lo cual la gente se viene a divertir, viene con sus hijos Vienen totalmente en grupo y pues bueno, o sea que se llevan una bonita experiencia de lo que es el jaripeo Y se siente muy bonito estar allá adentro, ¿verdad? Cuando las cosas salen bien, ¿verdad? Cuando un público es ambientado, uno se queda bien contento y se va a casa con esa paga De haber disfrutado el evento y de haber divertido a las personas Así es amigos, nuestro amigo aquí Ángel Él es de los mejores en entretenimiento Y cuando usted vaya a un jaripeo donde esté aquí nuestro amigo Tenga por seguro que se la va a pasar muy bien Porque aquí Ángel es muy bueno para hablar, para la locución y para el entretenimiento Ángel, unas palabras ya para despedirnos Que quieras decirle a nuestro agente que nos está viendo por tu enlace TV Ah no, pues de igual manera pues ahí los invito Ahí ya saben, ahí mi nombre es Ángel López Este, tenemos por allá la cuenta personal, la cuenta de Facebook Si nos quieren agregar para que ustedes nos sigan y de igual manera Tenemos diferentes actividades, tenemos muchas cosas para ofrecerles Y pues muchísimas gracias a ti compadre por la entrevista A todo tu equipo de trabajo Y de igual manera pues ahí los invito a cualquier evento por ahí Y ya saben, ahí siempre los invito Les ofrezco cosas novedosas para que la gente se divierta ¿Verdad? Para que la gente se vaya contenta en familia Y hayan disfrutado de un buen espectáculo Eso es la meta de uno Más que nada responder al apoyo que ellos nos dan Haciendo un buen trabajo y darles el espectáculo Para que se sientan contentos y se vayan totalmente emocionados a casa Así que ahí estamos compadre, muchísimas gracias por la entrevista Pues ha quedado la entrevista con nuestro amigo Ángel Gracias por la entrevista Nos estamos viendo Recuerda, estás viendo Tu Enlace TV Un programa producido por Gorilla Marketing Nos vemos